Los policiales femeninos que se están encargando de hacer una visita a todos los domicilios que están con medidas de protección. ¿Qué resultado se está dando ese general? Es un resultado positivo, ¿por qué? Porque nos permite tener un acercamiento más efectivo a las personas que han sido víctimas de esta violencia y para asegurarnos pues de que el agresor esté cumpliendo las medidas de protección. No, creo que la medida de protección más regular es de que el individuo, el sujeto no se apersone, no se acerque a su domicilio. ¿Pero esa protección trabaja en función con las decisiones que tome el Poder Judicial? Porque ellas indican que cuando se solicita protección hay veces la policía no se abastece también, ¿no? Sí, justamente, miren, en realidad, lo que usted dice es cierto, ¿no? Las medidas de protección lo dispone el órgano jurisdiccional. Y el que las ejecuta es la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir ejecutar? Que nosotros tenemos que ir al domicilio y notificarlo al agresor para que cumpla con todas las disposiciones del Poder Judicial. Una de ellas es que se retire el hogar, ¿no? La más común. Y tenemos que hacerla cumplida, ¿no? Y se tiene que retirar. Pero muchas veces esto, el alcance de la policía todos los días, imagínense la cantidad de domicilios que tenemos para poder ejecutar, ¿no? De manera permanente, hacer un seguimiento a esas medidas de protección. Es por eso que hemos conformado esta unidad de la policía. Gracias. Gracias.